hola qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo como ya sabéis en europa estamos en invierno ya estáis viendo aquí mi estanque todo cubierto con plastiquitos de hecho como ya mostré en otro en otro vídeo pues el invernadero que les he hecho y bueno mientras veis mi estanquito invernal pues os voy a hablar de cómo alimentar correctamente a nuestros peces para alimentar a nuestros peces tenemos varias alternativas que se complementan entre sí ya que el éxito radica en una alimentación variada al igual que con nosotros mismos lo ideal es poder suministrarles alimento vivo que en el caso del estanque estaría fácil puesto que no sólo se generan organismos acuáticos en el propio estanque sino que además los peces cuentan con los insectos que puedan caer al agua y además nos es muy fácil a nosotros poder tener larvas de mosquito al alcance en cualquier recipiente con agua que pongamos en el jardín e irles dando esas larvas que nos vayan regalando los mosquitos que ya de por sí en el estanque también habrá larvas de mosquito a menos que haya mucha corriente pero claro en el caso de países donde aceche el pica pues esto ya es un tema más peliagudo el mantener un recipiente para criar esas larvas luego contamos con las papillas de alimento variado que podemos hacerles nosotros mismos y mantener la congelada en pedacitos en nuestro congelador y por supuesto la comida comercial tanto en forma de escamas para los peces más jóvenes como de pellets o bolitas para los adultos aquí tengo que hacer un inciso importante porque si bien es algo que la mayoría ya sabemos no todos lo practicamos y deberíamos hacerlo al menos yo si lo hago y es siempre remojar el alimento antes de dárselo este alimento es seco y cuando el pez lo ingiere sin remojar el alimento va a inflarse en su sistema digestivo y algunos de esos pellets o escamas pueden duplicar tranquilamente su volumen liberando dentro del organismo del pez todo el aire que contienen esto les causa problemas en la vejiga natatoria y veríamos que el pez comienza a nadar de lado y bueno ya tiene difícil solución esto les puede causar la muerte para evitarlo deberemos hidratar bien este alimento antes de dárselo e incluso un día de ayuno de vez en cuando no les da mal para hacer una limpieza de su sistema digestivo y bueno evitar este problema como veis aquí yo ya tengo unas bolitas hidratándose me he pasado un poquito aquí demasiada cantidad les suelo poner menos porque son 10 carasius y tres cois pequeños los que tengo y con dos o tres bolas cada uno van sobrados porque además también les doy mosquitos larvas de mosquitos le doy de vez en cuando gamarus y bueno los visitos que pueden haber por el agua no aunque ahora menos porque está tapado con el plástico también les hago papilla casera con un 80% de alimento vegetal y el resto proteína animal pescado carne mariscos un punto que quizás nos habéis planteado a la hora de darle de comer a los peces es el cuando y es que a partir de la hora que se pone el sol no conviene darles de comer porque durante las tres o cuatro horas siguientes a alimentarlos los peces emiten bastante dióxido de carbono y por la noche las plantas consumen oxígeno por lo tanto esta combinación podría llegar a ser peligrosa del mismo modo independientemente de la hora del día si miramos al cielo y vemos que se acerca una tormenta tampoco les daremos de comer porque las bajas presiones pueden causar que el dióxido de carbono no se libera adecuadamente del agua de nuestro estanque y esto también nos podría dar un susto en cuanto a las cantidades bueno pues se suele decir pues que lo que se coman en un minuto en dos minutos básicamente se trata en vosotros calcular una cantidad adecuada una cantidad razonable para vuestros peces yo por ejemplo como os decía antes pues mis bolas pues calculo que con dos o tres bolas cada uno tienen suficiente entonces pues les he hecho esta cantidad y bueno también hay que tener en cuenta pues que cada pez echa su ratito para masticar la comida con lo cual pues bueno hay que darles tiempo pues si les das cantidad para un minuto pues a lo mejor un pez se tira 20 segundos masticando un trocito y luego ya ya no hay más comida eso es irlo viendo vosotros mismos y por supuesto no sobre alimentarles porque si les echáis demasiada comida ellos van a seguir comiendo no podéis basaros en que el pez sigue comiendo parece que todavía tenga hambre no porque el pez puede seguir comiendo hasta reventar y esto le podría provocar la muerte literalmente se podría comer hasta morirse con lo cual eso lo tenéis que tener en cuenta y también tenéis que vigilar porque la combinación niños comida peces pues tampoco es muy adecuada porque ya sabemos que los niños les echan y les echan y bueno esto nos podría causar un disgusto cuantas veces al día echarles de comer bueno pues en un estanque con una o dos veces al día que les echéis un poquito es suficiente podéis ir alternando la comida comercial con papilla alimento vivo pero bueno pensar y tener en cuenta siempre que en el estanque se van a alimentar ellos solos con plantas con insectos que caigan con los organismos que caigan el agua hay estanques que nadie les echa de comer y los peces sobreviven eso tenéis que tener presente con lo cual no os paséis con la comida porque no es lo mismo un pez en un estanque que en un acuario todo depende de las características del estanque evidentemente si es grande si es pequeño el número de peces de plantas los insectos que puedan caer por ejemplo si tiene si tiene alga unicelular pues se van a alimentar de ella todo depende esto es cuestión ya de vosotros sabéis lo que tenéis y si les hace más o menos falta comida aquí estáis viendo como mis gordos están echando buena cuenta de las larvas de mosquito que les acabo de echar que ya hay bien poquitas esto se acaba y como veis mis peces siguen comiendo como si no hubiera mañana el agua está en torno a 10 12 grados dependiendo del día pero bueno cuando aprieta realmente el frío aquí es en enero febrero y cuando haga ya verdadero frío supongo que los peces por mucho invernadero que tengan entrarán en hibernación y bueno esto ha sido todo en líneas generales cuando haga por ejemplo una papilla para mis peces os mostraré como lo hago yo espero que el vídeo os haya resultado útil si no estáis suscritos os invito a suscribiros dar la bienvenida a los nuevos suscriptores y si os ha gustado el vídeo regaladme un like que no lo digo nunca y esto ayuda mucho nos vemos en otro vídeo adiós